¡Suscríbete al canal! Después sigue color natural Y luego sigue un smile Están dos En roll-on Son de 10.98 Tienen una ganancia cada uno de 4 puntos Y después sigue este perfume Tiene un aroma Me parece Y bueno por los dos es un precio de 159.99 Una ganancia de 41.37 Por los dos Después sigue Una fragancia de durazno Que es esta de aquí Esta tiene un precio de 59.99 Una ganancia de 14.22 Por lo regular estaban en 70 Entonces ahorita la agarré de oferta Después sigue Unos Tratamientos O crema Concentrado en crema para manchas oscuras Uno me lo pidieron Y el otro es para mí Y por los dos es un precio catálogo de 39.97 Una ganancia de 10.33 Me parece que también estaban en oferta Después sigue Aclarador Loción A ver A ver A ver No es cierto Ese es el que les mostré Glicerina cereza Que es esta No recuerdo haberla pedido Yo creo que es de los productos Que me mandaron de más Sí porque tiene un precio de 80 pesos No marca la ganancia Eso es lo que no me gusta Porque ahorita van a ver Que son tres productos Yo hago pedidos pequeñitos Y me suben bastante Se van hasta el doble de De lo que yo pido Bueno este cuesta 80 Después sigue No sé Esa por qué me llegó Tengo dos perfumes que No sé por qué me llegaron Se supone que uno es premio Por Por actualización de datos Porque yo no había hecho Pedido desde hace Uh No sé cuántas campañas Pero No sé cuál sea Premio Y por qué me llegó esta A ver Esta es FBPZ F Aquí está Esta 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 Hacia acá está el latino 100 pesos No hay este No me llegó el regalo a mí Las dos me las están cobrando Este es Este 100 pesos Me parece que en catálogo Están dos 200 Dos 20 Dos 30 No recuerdo bien el precio Entre 200 y Dos 30 La primera vez que salió a la mejor Y ya salió en oferta Y después sigue esta Sí Esta Me la marca igual Es 100 pesos Están bien Porque por lo regular Estos perfumes Están en más de 200 Entonces Pues si yo los doy En no sé 180 Había una promoción de buen fin No creo que sea esta Tampoco Pero bueno Aquí están Me costaron 100 pesos cada uno No sé en cuánto los voy a dar En 150 En 180 En 200 Y este también Y este también Me llegó Pero por qué no lo mencioné Este DBFM DBFM Acá está Es el último Colgante para celular 19.99 Este es de un producto de hogar Que solo da el 20% de ganancia Y es un 3.44 En pesos 20 pesos 3.44 Se supone que tendrían que ser Este Pues 4 pesos Pero Por el IVA y todo eso La ganancia neta Es solo 3.44 Y bueno Este Me llegó este Ay Se me cayó Nos laten ofertas Estos labiales Están en 30 pesos Labiales Barnices Los labiales están acá Estos están en 40 Delineadores Estos están en 40 Un rimel Y unas esponjitas A mí me gustan las esponjitas Cuesta 25 Entonces yo creo que las Pedirías Son outlet de C19 Estas plantillas para Uñas 15 Los barnices 16 Tu esmalte favorito Perdón Y después siguen Un Un juego de 3 collares 60 Set de 3 anillos Igual Llaveros Y una pulsera Me parece que es esta Esos son los llaveros Este es uno 40 Cualquiera Estos perfumes Están en 90 Cada uno Después Una crema Es de las Que tienen Feromonas 20 pesos Uy 350 mililitros Está muy bien La verdad 20 pesos Aquí está La lencería Estas cuestan 40 Un consejo Es que Bueno aquí solo marcan La mediana y la grande Yo por lo regular Soy talla mediana Pero la mediana Siento que viene Muy grande Entonces Creo que Vienen un poco amplias Estas Esta no sé La verdad Y cuestan 40 pesos Si hubiese Chica Pues pido Alguna Pero Todas son medianas Esta Es un Collar Cualquiera De los dos Está en 100 pesos Estos son collares Este es un juego De aretes Con Collar Perdón 40 Y Estas que son Igual aretes Que se pueden Aretes Spirit Broquel Con perla Y Aleación De metales Y arete Con cadena Cuestan Igual 40 O esta Pulserita Que me parece Que es un oso Ah si Lola Ahí se ve Creo Espero que se vea Si no al final Les pongo foto Esta pulsera Y El collar O el anillo Cuestan 70 Cualquiera Y de este lado Hay unos aretes Bueno hay dos aretes Los blancos Los azules Y este Que es un collar Y un shoker Igual Cualquiera Cuestan 70 Este es lo más cierto No se aprecian bien Las imágenes Al final Les pongo fotos Si las paso Muy rápidos Y no se Por X razón No se ve Joyería 70 Estos cuestan 100 Este de aquí Cuesta 80 Es un corazón Y este es El logo De Armandu Anillos 100 pesos Es solo un anillo Y solo hay en Número 6 y 7 Y este anillo También está muy bonito Con piedra De zirconia 140 Igual solo hay en Número 6 y Número 7 Aretes Aretes 70 Cualquiera de los dos Aquí hay varios Hay anillos Hay pulseras Cura de monedas Talismán de energía Aretes de moneda Ah no Sabenita Perdón Colgante símbolo Doble felicidad Estos cuestan 20 pesos Y de este lado Son Dije arcángel Cuestan 10 pesos Está el arcángel Gabriel Este Gabriel que es para la comunicación Para la salud Rafael Para la protección Miguel Una navaja 60 Van de antirronquidos 80 Ah es para Sí Se pone en la La mandíbula Esta caja de herramienta Un Un cable USB Que se puede hacer pulsera 40 pesos Y sirve para cargar El teléfono Aquí hay varios Productos 100 70 100 Las botellas 40 55 Jarras Las de arriba 70 Y las de abajo Esta cuesta 100 Y esta 80 50 Cualquiera de estos dos Y esta es una cajita Que cuesta 160 Estos son Gloss El teléfono El teléfono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.